Buenos días, hoy nos encontramos en el Complejo Deportivo de Reñaca Alto para realizar el programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional con la Dinámica del Árbol, donde los niños de la Escuela de Fútbol de Reñaca Alto nos dan sus inquietudes con respecto a los problemas que se ven planteados en su barrio respecto a las drogas, a la violencia, las distintas cosas como los asaltos y nos dan ejemplos de lo que ellos han podido ver. Nuestra actividad quisimos dar a conocer un poco todas las realidades que estamos viviendo y cómo el deporte nos ayuda a salir un poco de estas dinámicas donde el deporte es una ayuda constante que semana a semana se va haciendo parte de la familia del barrio. La última parte de esta actividad quisimos resaltar los valores, la salud, la responsabilidad y el compañerismo como los factores principales que nos entregan las escuelas, los clubes deportivos a los niños y cómo esto nos ayuda en nuestro día a día, en los colegios, en nuestras casas, a ser mejores personas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por ver el video.